Skins, la nueva sensación en la moda que te proporciona el estilo de unos vaqueros de diseño, la suave comodidad que necesitas y los inmediatos beneficios de una prenda reductora, todo en uno. Son el más asombroso avance de la moda desde la invención de los vaqueros. Viste elegante, viste cómoda, muévete con libertad, siéntete delgada, elegante y sexy. Parecen pantalones vaqueros, pero en realidad son pantalones muy suaves y elásticos que sientan como unos leggings. Pero estos leggings son mucho más especiales. Slim and Lift Caress Jeans moldean tu figura para conseguir una silueta realmente sexy. El secreto es una tecnología avanzada, Slim Flex, que permite que el tejido se adapte perfectamente a tu cuerpo como una segunda piel, que tonifica y reafirma para parecer más estilizada y en forma. Mientras el estampado tridimensional del denim les da un estilo de diseño increíble. Vístenlos como quieras, muévete con ellos, con tacones altos, con zapato bajo, perfectos para recorrer la ciudad, como estilo casual para el trabajo, elegante para salir, todo con una comodidad completa, simple, inteligente y con estilo. No podía creer lo cómodos que son, pero cuando me toco estos pantalones, es como si estuviera casi en pijama. No podía creer lo cómodos que son, pero cuando me toco estos pantalones, es como si estuviera casi en pijama.